Canal Alta Visión no se hace responsable del contenido de este programa. Canal de nuestra región. Canal Alta Visión. 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 Buenas noches. Canal Alta Visión. 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 y ahora el tema de las migraciones se ha ido complicando cada vez más como podemos ver, por muchas razones políticas, por el tema de alimentación, por el tema del agua y este lo compuse en España en un momento en que se daban problemas muy serios de migración y sobre todo es un llamado a la tolerancia a entender que a todos nos puede suceder en algún momento el hecho de tener que dejar nuestra tierra para ir a buscar un mejor destino curiosamente, y esto está como anillo al dedo porque la zona de Los Santos, Pérez Celedón y otras regiones del país presentan una terrible migración hacia los Estados Unidos digo terrible porque eso ha generado una desintegración familiar bastante grande hemos tenido beneficios porque las remesas que llegan pues le han permitido a la gente de la zona de Los Santos tener un medio de vida más saludable desde el punto de vista económico pero la desintegración no la podemos realmente ocultar y bueno, pero gracias a eso también no sé si tuve la oportunidad de ver que la banda de Café Tarazú Municipal Café Tarazú tuvo una presentación soberbia en Nueva York en Nueva York y buenísimo sí, todo el mundo lo vio en las redes y todos los videos hubo un encuentro de gente de la zona de Los Santos con sus familiares que están allá en Estados Unidos y eso creo que esa interpretación de migraciones nos trae a colación precisamente que efectivamente hay que respetar ese concepto o tenemos que respetar eso que sucede en el mundo porque no solamente aquí, como usted lo acaba de decir así es, también hay que pensar en todos los pioneros que llegaron a esta región de Los Santos de otros lugares, de Costa Rica a fundar toda esta región tan bonita y tan próspera también ahora y bueno, creo que es algo a lo que ningún ser humano escapa todos tenemos esa mesa en los 40 hubo gente que llegó acá de italianos milano, un señor milano alemanes que venían huyendo de la guerra mundial entonces, igual mucha gente se fue otros llegaron por acá y nos ayudaron a formar lo que hoy somos una región muy próspera de Costa Rica así es y muy bonita además con mucha mezcla de de culturas verdad como vimos en el en el programa pasado que estuvo aquí mi papá ahí hablaba de de cómo él nació aquí en Santa María Dota y todo eso, verdad y mi abuela también que fue la que me enseñó a tocar piano pues tiene toda esa escuela también de buscar mejores condiciones ella siempre se movía con toda su familia por Costa Rica y hasta que pues encontraba las las cosas necesarias para criar a la familia licenciado la dicha de de ver a don Manuel Obregón en un concierto hablando por ejemplo de Malpaís vive la música don Manuel Obregón la vive o sea esa figura seria que vemos por ejemplo cambia hoy en el programa cambia se transforma verdad y disfruta realmente disfruta la música don Manuel cuál de esas digamos que pianista compositor productor y salir al escenario cuál de esas de esas facetas es la que más disfruta pues creo que esa última la música es es verdad una un don que recibimos es un regalo maravilloso y lo más bonito es el momento en que uno lo comparte y cuando todas las personas se involucran Malpaís ha sido una plataforma maravillosa porque me permite pues encontrarme con público de todas las edades de toda Costa Rica y durante muchos años ya que llevamos tocando así que también ha sido una bendición poder recibir el cariño de tantos costarricenses verdad a través de a través de la música sin embargo para llegar a ese momento pues tiene que haber también toda esa otra parte verdad de producir los discos de componer la música y de pues de ensayos todo lo que hay detrás del momento verdad también hay que disfrutarlo esas etapas y ahí Manuel para mucho tiempo porque usted nació en el 61 y yo nací en 1961 en Santana que es una santa también en otra región verdad de Costa Rica pero sí ahí crecí en esa en esa región de Santana en una época también que creo que había muchos cambios verdad creo yo en esa década de los años 60 y 70 fue muy muy prolífica en música no solo en Costa Rica sino como sabemos en todo el mundo una época de cambios también verdad y a mí me tocó eso como músico joven estar en el colegio tocando en bandas de rock que en ese momento el rock era el descubrimiento era la música nueva verdad los grupos que aparecían y eso indudablemente nos marcó mucho verdad este este movimiento social que había en todo en todo el planeta y y bueno y tuve la suerte realmente de crecer en Costa Rica verdad de esa época también que era una Costa Rica muy diferente tal vez a la a la actual donde había un ambiente pues creo yo propicio también para para que se dieran esta esta estos procesos creativos en los cuales después me vi envuelto más tarde diferentes movimientos musicales cuál es el que más le gusta jazz rock porque veo que ha caminado por todos esos lados don Manuel si yo pienso que son diferentes etapas el rock verdad que tiene todo este contenido que es una música que refleja verdad una una sociedad en su momento y creo que ahora en los 70s 80s después me tocó también toda la época de la la música 80s y 90s que fue muy muy prolífica sin embargo la formación mía por mi abuela es más bien de la música clásica entonces también digamos pude aprender un poco de estos géneros pero a la hora de componer mi música creo que sale un poco una digamos un extracto de todas estas cosas verdad creo que uno aprende pero a la hora de componer la música que fue ya cuando me fui a estudiar a España empecé a componer mi propia música y sentir algo que está más cerca del corazón verdad que pues se puede tocar música de otros pero digamos lo que estoy tocando aquí esta noche y toda la música que yo yo compuse y la que digamos siento más cercana al tocar bien me dicen que tenemos que ir a una primera pausa con los colaboradores del canal vamos a la pausa y ya regresamos hoy conversando con don Manuel Enrique Obregón López músico costarricense de gran trayectoria yo creo sin lugar a dudas el mayor músico costarricense que tiene costarricas actualmente vamos a la pausa y ya regresamos gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región este diciembre disfrute los mejores eventos navideños de nuestra región solo por canal Alta Visión la magia de la Navidad usted la vive con Cable Santos desde Pérez Ceredón disfrute el festival luces del valle Acosta nos recibe con su festival navideño y la Navidad Tarrasú lo espera con su noche llena de luz familia y amigos y aún falta prepárese porque el fin de año le traemos una entrega especial desde Pasadena California canal Alta Visión le trae todos los detalles de la participación de la banda municipal de Acosta en el desfile de las rosas la mejor programación los mejores eventos y lo mejor de la Navidad vívalo por canal Alta Visión un canal exclusivo de Cable Santos La perfecta combinación de ingredientes que da como resultado algo mágico eso es pasión por la cocina y solo está en Peri Supercompro y Zareto con la nueva colección de cuchillos e implementos Percuti Adquirí un sticker por cada 4.000 colones de compra total y un sticker adicional por cada 1.000 colones en productos patrocinadores Multiplica tus stickers comprándolos Canjea tu coleccionador con 30 o 15 stickers más monto simbólico y listo Son 11 piezas Coleccionalas Señor productor para mantener un buen control de la broca en su cafetal realice una adecuada repela y junta Recuerde no dejar frutos en el suelo ni en la planta una vez finalizada la recolección pues en ellos se mantendrá la broca para atacar la próxima cosecha Consultas adicionales con los técnicos de la oficina regional del ICAFE ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y me dice... Bueno, yo creo que es algo que... Cuando yo empecé a componer, ¿verdad? Porque había que captar los sonidos, sobre todo, ¿verdad? Y... 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 Gracias a estos programas, ¿verdad? Bueno, en realidad, don Manuel, la pregunta que yo tenía era precisamente la relación con la naturaleza, o sea, si se trasladaba, porque hasta ese momento cuando hace el comentario no habíamos conversado de eso, si se trasladaba al lugar, el caso de Nosara, por ejemplo, ya creo que ya nos hizo, nos quedó claro pues que todo fue ahí en vivo y al calor de la naturaleza. Pero, del disco, ¿cuál fue de estas grabaciones? ¿Cuál fue de este disco? De este disco, sí, claro. ¿Cuál es el tema con el que usted dice, este fue el que realmente me dio por donde es, como decimos popularmente? Bueno, hay uno que es el Conversación con Gilgueros, a mí me parece que es de lo más sublime que hay, ¿verdad? Es un canto tan hermoso y va dialogando con el piano de una manera muy suave. Pero el que sigue también es interesante, la danza de los Toledos, ¿verdad? Este pájaro que canta, Toledo, Toledo. Y porque ese, donde yo pienso que se dio como, yo sentía que ellos me estaban contestando y se dio esa comunión que se da con la naturaleza. Ahora, ese disco ya fue grabado hace 20 años, ahora estaba hablando con los compañeros a ver si... Sí, fue en el 99, ¿no? Sí. Lo mejor, sí, 99. 99, sí. Y ya casi 20 años, pero me refiero que sería muy interesante poder hacer algo parecido aquí en la zona de Los Santos. Claro. Con los sonidos y también documentarlo, toda esta grabación, porque aquí es otro, por supuesto, hay tantos microclimas, hay tantas variedades. Y yo desde muy joven estoy vinculado a esta zona, no solo por mi papá, sino porque tenemos una finca aquí cerca de Copey también, entonces veníamos pues mucho a esta región y todos esos sonidos me son muy familiares aquí también. O sea que mi esposa, nosotros tenemos aquí también una pequeña propiedad aquí en San Marcos, en un lugar que se llama Guadalupe, y ahí tenemos parte de algunos árboles, y en las mañanas cuando está asoleado o cuando no está asoleado es igual, le gusta hacer videos y entonces se mete el ruido de todos los pajaritos que andan ahí. O sea, es increíble, uno no los escucha hasta que no escuche el video con, o sea, tal vez por el ruido que uno tiene alrededor, pero ya en el video sí se escucha perfectamente ese cantar de los pajaritos, ¿verdad? Así es. Del yigüirro. Así que ojalá podamos hacer algo, cuenten conmigo, si se les ocurre algo de tantos lugares, me hablaban de la laguna Don Manuel, una laguna que hay, bueno, y tantos otros espacios que hay aquí, ¿verdad? No, al igual que tomar la palabra, porque realmente estas son oportunidades que nunca pueden desaprovecharse, Don Manuel. Es muy igual, tenerlo aquí a usted hoy es un honor para el canal, para el programa, porque al igual que usted, nosotros hacemos esto con todo el cariño del mundo, nos hacemos adhonores porque queremos ayudar a la cultura, de la zona de los santos, a la educación. Y ahí le hago la otra pregunta, ¿qué es cultura para usted musical, Don Manuel? Bueno, cultura, ¿verdad? Para mí es desarrollo, es desarrollo personal, es desarrollo también de un país, ¿verdad? Como hemos visto, los países que invierten en cultura son actualmente los países más desarrollados, ¿verdad? También económicamente. Pero al mismo tiempo, el desarrollo, si lo vemos de esta manera, el desarrollo es justicia. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener una mayor equidad también y mayor oportunidades para las personas. Cuando se niega el acceso a la cultura de las personas, ¿verdad? El desarrollo en general de todas las actividades se ve afectado. Y entonces, para mí, es esa visión que tengo, digamos, de cultura, ¿verdad? Desarrollo, justicia. ¿Y en qué se traduce al final de cuentas? En paz. Es que también lo que tenemos en Costa Rica, a veces, ¿verdad? Hablamos mucho de la paz que se ha logrado, de la abolición del ejército, pero también la paz es algo que tenemos que cultivar cada día, porque a veces vemos también que no sabemos resolver los problemas de una forma pacífica y el ambiente en general se vuelve violento. Tenemos que volver a eso. Y aunque haya problemas económicos y problemas, los que vemos ahora, fiscales, y tanta cosa que vemos en la calle, la inversión en cultura es algo que tenemos que defender. Bien, vamos a ir a una pausa, no sin antes decir lo siguiente. Yo creo que tampoco podemos ser omisos en no señalar a Don Guido Sainz, también como una persona que le ha aportado mucho a la cultura costarricense. Así es. Sí, sí, desde el Ministerio de Cultura se ha hecho un trabajo enorme y Don Guido, que fue tres veces ministro, por supuesto. Además, tocaba piano también. Vamos a la siguiente pausa y regresamos hoy conversando acerca de la cultura musical de Costa Rica con nada más y nada menos con Don Manuel Enrique Obregón López, que nos hace el honor de acompañarnos acá, hoy en el programa Hablemos. Regresamos en un instante. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. No coma cuento. El Banco Popular nunca solicitará su usuario, contraseña ni claves de acceso por ningún medio. Recuerde que nuestro sitio oficial es www.bancopopular.fi.cr y no olvide que el manejo de su usuario y contraseña es su responsabilidad. Banco Popular. La perfecta combinación de ingredientes que da como resultado algo mágico. Eso es pasión por la cocina. Y solo está en Peri, Supercompro y Zareto con la nueva colección de cuchillos e implementos Percuti. Adquirí un sticker por cada 4.000 colones de compra total y un sticker adicional por cada 1.000 colones en productos patrocinadores. Multiplica tus stickers comprándolos. Canjea tu coleccionador con 30 o 15 stickers, más monto simbólico y listo. Son 11 piezas coleccionalas. Hola, soy Oliver, ingeniero eléctrico de profesión. Coope Santos quiere que no se apague su luz en esta Navidad. Por eso, desde nuestra Academia de Energía, hemos reunido una serie de consejos básicos para el uso correcto y eficaz de la electricidad. No recargue los tomacorrientes, apague las luces innecesarias y revise las series de luces antes de utilizarlas. ¡Que su luz no se apague en esta Navidad! Te es el caro, que su luz no se apague en esta Navidad, en el lugar mayor de sus. Escribete al centro de Átila Apользosa. Gracias por ver el video 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 Gracias. Don Manuel, ministro, ¿qué significó esa etapa en su vida? Bueno, significó un conocimiento diferente de Costa Rica. Pienso que el trabajo desde un ministerio tan bonito además como el de Cultura y Juventud, porque abarca un espacio en el cual se pueden hacer cambios muy profundos en la sociedad, nos permitió, no solo a mí, sino a todo el equipo que entró conmigo, pues trabajar sobre puntos específicos por los cuales entramos al ministerio, sobre todo vinculados con la democracia cultural, que es el acceso a la cultura desde cualquier lugar del país, lo que llaman también democratización cultural, cómo llegar a todas las comunidades, trabajamos mucho en ese sentido. El tema de la identidad también, porque a veces perdemos muchos referentes de lo que es la identidad. También continuamos con muchos programas que habían implementado muchísimos otros ministros antes que yo. El tema de juventud lo trabajamos también bastante a fondo. Y la cooperación internacional, se lograron acuerdos importantes. Fueron como los cuatro ejes en que más trabajamos. Pero tal vez el logro más importante fue construir la cuenta satélite de Cultura, que eso poca gente lo sabe, pero esta cuenta nos permitió, en alianza con el Banco Central y con muchas otras entidades, demostrar cuánto le genera la cultura económicamente al país. Y aunque todavía no se ha terminado de contabilizar todos los datos que hay, ya es el 2.3 del Producto Interno Bruto, que es el PIB, lo está generando la cultura. Eso, ¿qué significa? Que genera, por ejemplo, mucho más que actividades que antes creíamos, importantes como la agricultura, y demostró que, pues, también, aparte de todo lo que ayuda en temas, digamos, de desarrollo humano, de salud, la cultura también está aportando una gran cantidad de ingresos. Pero además, muy importante, porque yo creo que en casi ninguna parte del mundo, si es que en ninguna parte, se vio lo que hizo usted, se quitaba el vestido de ministro para ir a un concierto. Sí, creo que esa parte ayudaba mucho, creo, a la función también, al estar siempre en contacto directo con la gente, desde una posición artística. También que al ser, digamos, músicos activos, pues, conocemos, digamos, los problemas que tienen los diferentes sectores, ¿verdad? Como estar un poco más vinculado con esa actividad. Es una actividad, eso sí, digamos, muy desgastante, ¿verdad? Creo que cuatro años el trabajo que se hizo fue, valió la pena, ¿verdad? Pero sí, es algo que tenemos que tomar, pienso, todos los costarricenses, y respetar mucho a las personas que deciden entrar a la función pública, porque es una función muy ingrata, ¿verdad? A veces no se valora el sacrificio que hay, personal, el sacrificio profesional, a la hora de entrar, tal vez a devolverle algo al país de tanto que hemos recibido, ¿verdad? Yo sigo considerando un privilegio haber nacido en Costa Rica, ¿verdad? Haber tenido la educación pública, yo fui a una escuela pública, todo lo que hemos recibido. Así que de alguna manera es importante involucrarse también en el servicio público y ayudar en lo que se pueda al país desde el lugar que estemos, ¿verdad? Ruy. ¿Qué nos espera para el futuro en la música de Don Manuel Obregón? ¿Viene un disco? Sí, bueno, ahora estoy, el último disco que grabé se llama Ícaros, que son unas formas musicales muy vinculadas con la música tradicional suramericana, ¿verdad? Son formas de meditación también, lo que he sentido es que cada vez más con la música original me estoy enfocando en esta parte casualmente espiritual y de meditación, que ya hay un poco en este disco también, ¿verdad? Pienso que la transformación de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Viene de lo más profundo, ¿verdad? Y la música es una vía para lograr esa transformación. Entonces, pues hay muchos proyectos que estamos trabajando con diferentes formaciones. Viene un nuevo disco de Malpaís ahora en diciembre, también un disco muy bonito que vamos a presentar el 2 y 13 de diciembre. Y las diferentes agrupaciones que manejo también, pues cada una tiene su calendario, ¿verdad? De giras y simbiosis. Pero digamos que en términos generales, creo que más siento yo en el momento que estoy también de mi vida y quiero enfocarme más en cómo mover a las personas, ¿verdad? Con la música desde adentro de una manera, pues eso más, digamos, más interna y más espiritual. No podemos cerrar el programa sin que nos diga algo de don Fidel Gamboa. Ya usted lo mencionó hace un ratito, pero ¿qué significó para usted don Fidel? Fidel es un maestro, ¿verdad? Yo pienso para todos los que tuvimos la oportunidad de estar cerca de él, una persona con unos dotes, ¿verdad? Que difícilmente puede ver uno en ningún otro lugar. Y irradiaba eso con mucha generosidad. Una persona además muy alegre, muy simpática y con mucha, digamos, mucho talento que él recibió y lo daba siempre en el escenario y con sus amigos. Aparte, pues muchas facetas también que la gente no conoce tanto de él, como era ese amor por la naturaleza. Conocía muchísimo de árboles, de animales. Y bueno, creo que todo eso se ve en el cariño que la gente todavía le tiene a varios años de su partida, ¿verdad? Quedó su música y nos dejó esa herencia que es las canciones, ¿verdad? De Fidel, que todo Costa Rica canta y que tenemos la suerte nosotros también de interpretar y compartir con un público enorme que lo sigue, ¿verdad? Así que unas gracias, un agradecimiento muy profundo siempre a la vida por haberme permitido compartir con Fidel. Don Manuel, lamentablemente siempre el tiempo es nuestro peor enemigo en este tipo de programas y pese a que tenemos una hora, porque es lo que nos facilita el canal, ya hemos avanzado y así es que agradecerle mucho, Don Manuel. Espero que no sea la primera ni la última vez. Creo que usted nos ha hecho un ofrecimiento que hay que aprovecharlo. No todo el tiempo sucede eso. Que usted nos visite aquí a la zona para interactuar con músicos aquí y la naturaleza también de la zona. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y estoy en total disposición para apoyar cualquier tipo de iniciativa y lo que haga falta también aprovechar y desearles feliz navidad a todas las personas de esta región, ¿verdad? Tan bonita de Costa Rica, de Los Santos, todos los que nos están viendo ahora y que de verdad, no solo porque sea estas fechas, siempre mueven muchas cosas, pero lo que hablaba antes es tan importante rescatar el tema de la paz. Con la cocina de café vienen todos los indígenas a recolectar café. Es un panorama lindísimo aquí en la zona de Los Santos. Usted verá los sábados, el parque, toda la ciudad, San Pablo, Santa María, San Marcos, llena de indígenas. Es un buen momento también, don Manuel. Vamos a buscarlo. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, don Manuel. ¿Qué nos va a interpretar ya para concluir, don Manuel? Bueno, un tema que compuse, que tiene que ver sobre la importancia de cuidar el alma. Se llama así, pobre mi alma, porque el alma también sufre mucho. Pero también es un sueño que tuve en el cual estuve a punto de perder el alma y yo me di cuenta que si perdía el alma, perdía todo. Entonces, sobre eso se trata, sobre la defensa del alma, que es la esencia de lo que somos nosotros. Muy bien. Muchas gracias, don Manuel. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un placer. Excelente, don Manuel. Gracias. 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 Gracias.